Bienvenidos a este nuevo video, ahora de límites, bueno este es un límite un poco especial, es un cociente un tanto particular, tenemos 1 menos 2 entre x, entre x al cuadrado menos 4, lo primero que hay que hacer es evaluar el límite para ver si así se puede resolver, entonces lo hacemos, 1 menos 2 entre x, y x vale 2, todo dividido entre x que es 2 al cuadrado menos 4, y esto es 1 menos 2 entre 2 es 1, 2 al cuadrado es 4 menos 4, y esto nos da igual a 0 entre 0, bueno eso quiere decir que tenemos una indeterminación, y que probablemente vamos a tener algún valor numérico, entonces bueno, lo que tenemos que hacer es algún artificio algebraico, para poder lograr esta, deshacernos de la indeterminación, y poder llegar al resultado que les comento, lo primero que se me ocurre es, quitar la indeterminación del denominador, de la parte de abajo, dividiendo todo en t, o multiplicando ambas numerador y denominador, por 1 entre x al cuadrado, es lo que primero vamos a hacer, a ver si nos resulte, entonces, vamos a poner límite de x cuando tiende a 2, de nuestra función, que bueno, normalmente se debe de poner en cada paso, aquí yo lo voy a omitir, y simplemente voy a ir siguiendo, colocándolos sin poner límite cuando x tiende a 2, entonces, como les dije, multiplicamos por 1 entre x al cuadrado, para ver que podemos lograr con esto, si logramos quitar la indeterminación, nos queda en el primer término del numerador, 1 entre x al cuadrado, menos 2 entre x al cubo, todo entre x al cuadrado, que esto se reduce a 1, menos 4 entre x al cuadrado, bien, entonces, ahora, vamos a probar, vamos a sustituir las x, por 2, a ver si logramos con esto, haber ya eliminado nuestra indeterminación, entonces, 1 entre 2 al cuadrado, que es 4, menos 2 entre 2 al cubo, que es 8, y todo dividido entre 1 menos 4 entre x al cuadrado, x vale 2, es 2 al cuadrado, es 4, y vemos que nuevamente tenemos la indeterminación, 0 entre 0, entonces, esta forma no nos sirve, no nos va a funcionar, tenemos que buscar alguna otra, pensando, se me ocurre, realizar la división, el cociente que tenemos en la parte del numerador, y después hacerla con el del denominador, de la siguiente manera, ¿qué es lo que voy a hacer? pues simplemente voy a resolver, 1 menos 2 entre x, recuerden, ahorita no vamos a poner límite cuando x tiende a 2, simplemente lo vamos a, vamos a omitir ese paso, bien, entonces, seguimos, 1, y para hacerlo cociente, lo dividimos entre 1, no lo alteramos, menos 2 entre x, y luego abajo tenemos igual, x al cuadrado menos 4, resolvemos nuestra fracción en la parte del denominador, recuerden, para sacar el denominador de una resta, multiplicamos, cuando tenemos dos términos, multiplicamos los denominadores, entonces tenemos 1 por x, y que va a ser x, después vamos a multiplicar cruzado, x por 1 es simplemente x, el signo de en medio va en el segundo término, en el del primero sería el de 1, entonces volvemos a multiplicar cruzado, como ya deben de conocer este método, y 2 por 1, 2, x menos 2, entre x, y abajo en el denominador queda igual, x al cuadrado menos 4, aquí lo que se me ocurre, es, hacer una, una ley del sándwich, como le llamamos aquí en, en México, o ley del pececito, todo lo dividimos entre 1, en la parte del denominador, y así ya podemos resolver esta, esta división de cocientes, sería una división de división, y como se hace, multiplicamos los internos, y los ponemos abajo, multiplicamos los externos, y los ponemos arriba en el numerador, entonces vamos a, vamos a realizar esto, x menos 2 por 1, es simplemente x menos 2, en el numerador, y así lo escribimos, en el denominador, x que multiplica, a x al cuadrado menos 4, lo voy a dejar así por conveniencia, por conveniencia, y ahorita van a ver por qué, fijándonos en el denominador, podemos ver, que tenemos una diferencia de cuadrados, aquí voy a volver a anotar límite, cuando x tiende a 2, entonces con esta diferencia de cuadrados, ya podemos eliminar, nuestra indeterminación, el término del denominador, x al cuadrado menos 4, este de ahí, lo puedo yo factorizar, en x menos 2, que multiplica a x más 2, y aquí en el numerador, tenemos un x menos 2, por lo tanto, parece ser que ya nuestro, nuestro límite va quedando, para que logremos, eliminar nuestra indeterminación, entonces arriba, x menos 2, y abajo, x que multiplica, a nuestra diferencia de cuadrados, factorizada, que será, x que multiplica, a x menos 2, por x más 2, y ahora sí, nosotros ya con esto, aquí vemos que podemos, dividir x menos 2, entre x menos 2, y se nos va a hacer, un 1, exactamente, ese de ahí, y todo eso se nos hace, un 1, por lo tanto, nos va a quedar, en el numerador, otra vez, ponemos límite, cuando x tiende a 2, arriba nos queda 1, y en el numerador, y en el denominador, nos queda x, que multiplica, a x más 2, y ahora sí, ya podemos sustituir, la x, por 2, ya podemos aplicar, el límite, para que, que nos quede, nuestro límite, ya resuelto, entonces, 1 entre, 2 que multiplica, a 2 más 2, y esto es simplemente, 1 entre, 2 que multiplica, a 4, que es igual a, un octavo, y ese es nuestro, resultado final, para ponerlo, todo, en, en términos, de como debería, de ser un examen, vuelvo a escribir, ahora sí, el límite, cuando x tiende, a 2, de nuestra, función original, 1 menos, 2 entre x, y todo eso, dividido entre, x al cuadrado, menos 4, que es nuestra, original, igual, a un octavo, y esa sería, nuestra respuesta, final, nuestra solución, gracias por ver el video, suerte. Gracias.